Por presuntamente pasarse la luz roja del semáforo, una grúa chocó contra un camión de la Ruta 55 en la Avenida Washington. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano. Fue en el cruce de la Avenida Washington en la Calzada del Águila, en donde esta tarde un camión de la Ruta 55 participó en un fuerte choque con una grúa, luego de que ésta presuntamente se pasara la luz roja del semáforo. Según los nueve pasajeros que venían a bordo de la Unidad de Transporte Público, el camión que venía de Plaza del Sol iba a dar vuelta en dicha intersección, cuando el chofer de la grúa, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, no respetó las leyes de tránsito y se impactó en un costado del camión. Debido a la cercanía, bomberos del municipio de Guadalajara llegaron en cuestión de minutos en conjunto con paramédicos y comenzaron a valorar a los nueve pasajeros de los cuales cinco fueron atendidos en el lugar. No obstante, todos se quedaron en el sitio a esperar un pase médico por parte de las aseguradoras. Entre tanto, el camión y la plataforma, que por cierto quedó completamente destruida en la parte frontal, se quedaron a la mitad de la avenida, lo que causó que la vialidad se viera congestionada para quienes transitaban con dirección de la Calzada Independencia hacia la Avenida 8 de Julio. Finalmente, serán elementos de la policía vial los que serán encargo de atender el choque y esperar a los peritos para que determinen la responsabilidad de los causantes y una grúa para que retire a los inestratos. Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Periodismo Ciudadano Periodismo Ciudadano Periodismo Ciudadano Gracias.